Si a la cebada, mi cuerpo alimentará dioses y gusanos, e incluso a ti. No me voy a ningún lado. Y dentro de mucho, mucho tiempo, cuando seas vieja y estés arrugada como una manzana, volverás a verme. Padre, creí que estaría preparada. Es la hora. Esto es tuyo ahora. Aquí empieza tu viaje, Temder. Ni espinas ni zarzas te desviarán de él. Y tú, Eivor, amiga de Gloucester Shire, has estado a la altura de tu reputación. No hay nada que te obligue a ello, pero te ruego que cuides de ellas. No disfruto del sufrimiento ajeno. Lo sabría si me hubieras dado la oportunidad de demostrarlo. Veinte largos años he sido vuestro regidor, y mis cansados huesos ya están listos para su última tarea. Hemos trabajado juntos, desbrozando campos, fermentando cerveza, celebrando nacimientos sin muertes, creciendo y aprendiendo. El hombre de mimbre está listo, mi rey. El altar aguarda. Es un honor ser vuestro rey de la cosecha. Que las llamas traigan cosechas abundantes e inviernos cortos. Al final, ha tenido el final que tanto deseaba. Directo a las fauces de dioses hambrientos. Eivor, te concedo el honor. Bienvenido sea pues. ¡Viva el rey de la cosecha! ¡Malditos paganos! ¡Malditos paganos! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre nuestra que estás en la Tierra! ¡Aceptad! ¡Aceptad esta ofrenda! ¡Tomad mi carne y mis huesos y bendecid! ¡Bendecid! ¡No! Parece que el viento me lleva de vuelta a Ranby. Debo darle la buena noticia. ¡Arte! ¡Aceptad! ¡¿Por qué me ha dado un nado? ¡Nas dos! ¡No! Tengo una pregunta. ¿Por qué no puedo atender un nado? ¡Gracias! ¡Qué bueno! Mira, tenemos el mapa entero. Me niego a estar todo el rato yendo para no encontrarme nada, ¿sabes? Porque ya tenemos todo. Vale. Bueno. Apenas puedo describirte lo que sucedió en Glow's Starshire. Creo que no tardarás en descubrirlo. ¿Pero tenemos una alianza? Sí, pero no sin dolor. Ok. Ha venido Uva, hijo de Ragnar. Afirma tener asuntos pendientes contigo. Oh. Uva, hijo de Ragnar. Muy lejos estás de Repton. Ahórrate las cortesías, matalobos. Sé lo que hiciste. ¿Creías que ibas a poder ocultar el secreto por siempre? Me temo que no entiendo tus palabras. Mi hermano Ivar. Lo condenaste a Helheim y le negaste un asiento en el salón de Odín. Bien sabes tú lo que hizo, Uva. Rompió juramentos y sembró mentiras. Era mi hermano. Y era el rey. No lo ignoro, pero tampoco lamento lo que hice. No hables más, Eivor. Solo sabes mentir. Quiero zanjar esto, tú y yo, a puño desnudo. Ven. Vale. Te voy a partir la cara. Oh. 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 En mi lugar habrías hecho lo mismo, Uva. ¿Cómo osas decir semejante cosa? Sí, es que es verdad. Te honra haber venido en busca de justicia para tu hermano, pero has perdido. Deberías irte. No hay deshonor. Ve y guárdale el luto que consideres. ¿Me habrías negado la satisfacción si la hubiese reclamado, Eivor? Jamás. Volveremos a vernos, Eivor. Espero que como amigos. Así será. Vale. Basim, ¿has hablado con Sigurd recientemente? Hablamos con frecuencia. ¿Por qué? ¿Lo notas cambiado? ¿Como que ha perdido la ilusión o los sentimientos? Yo diría que está más pensativo y encerrado en sí mismo. ¿Pensativo? Creo que te estás quedando muy corto. Habla como si escuchase a los dioses susurrándole al oído. Vivimos tiempos extraños entre gente aún más extraña, Eivor. Sigurd podría estar entre los bendecidos. Pero quién sabe. Sin duda. Quiero ver el mapa de las alianzas. Vale. Queda... Winchester... Y Joseph. Joseph... Winchester. ¿Qué me espera en Yorkshire? Halfdan, hijo de Ragnar, conquistador del norte, te saluda. Desea reunirse personalmente con Eivor Matalobos. El Jarl Halfdan. He oído tantas veces su nombre que siento como si ya lo conociera. Ahora mismo está enzarzado en la guerra contra los pictos de las colinas del norte. Imagino que querrá tu consejo. O tu hacha. Si accedes a reunirte con él, te estará esperando en su campamento. Aquí tienes la ubicación. Iré de inmediato. Ten cuidado, Eivor. Yorkshire está en guerra con los pictos. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Un clan orgulloso que vive más allá del norte, es un clan orgulloso que vive más allá del norte, es un clan orgulloso que vive más allá del norte. Un clan orgulloso que vive más allá del norte. Un clan orgulloso que vive más allá del norte. Un clan orgulloso que vive más allá del norte. Un clan orgulloso que vive más allá del norte. Un clan orgulloso que vive más allá del norte. Un clan orgulloso que vive más allá del norte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De Billy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debo reunirme con esa tal abadesa, Pulf Gilda Vale Es un, In versículo ... ... Pres descendants de Dios Ah, polvo! ¡Right! Ahora lo que voy a hacer es poner a los mordequitos Por lo pronto, mejoraré esto un poco. Tiene que faltar una mejora. Esa es. Tiene que faltar una mejora. Tiene que faltar. Tiene que faltar una mejora. 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 A ver la pez! ¡Vamos! Vuelves a las calles de la palla. ¡Vamos a lo mejor! ¡Vamos! ¡Suscríbete!